La historia de una pareja con problemas de celos en donde lamentablemente se desata un caso de violencia familiar que estuvo a punto de llegar al extremo y digo a punto de llegar al extremo porque ciertamente se corrió, se puso en peligro la vida de dos personas el que propina el ataque con un cuchillo contra una mujer y el mismo, es decir en este caso el autor de este ataque que después se lesiona con esta misma arma blanca y que también puso en riesgo su vida. Todo esto ocurrió hace unas cuantas horas en el municipio de Escobedo. Llegado por los celos un hombre hirió a su esposa al propinarle al menos 16 cuchilladas para después intentar suicidarse sin lograrlo la noche de lunes en la colonia Valle de San Francisco en Escobedo. La víctima que fue identificada como Marcela Hernández Ponce de 30 años de edad fue auxiliada por algunos vecinos en el domicilio marcado con el número 632 de la calle Nápoles donde más tarde fue encontrado el agresor también lesionado. Esta pareja que fue atendida por paramédicos que los trasladaron al hospital universitario son reportados como fuera de peligro por personal médico de la institución. Los primeros informes señalan que el agresor, identificado por la autoridad como Jaime Maldonado Rodríguez de 37 años comenzó a discutir con su esposa por una supuesta infidelidad. A pesar de estar frente a los hijos de ambos de 7 y 10 años, este hombre tomó un cuchillo para agredir a su esposa. Después intentó arrancarse la vida sin éxito. Mientras los pequeños quedaron a resguardo de las autoridades, la mujer permanece en el quinto piso de este hospital, donde también está internado el agresor que tiene custodia policial. Vecinos del sector señalaron que esta pareja, que tiene 6 años de residir en este domicilio, pelean frecuentemente. El agresor se dijo que es desempleado, mientras que la mujer herida trabaja como obrera en la zona centro de Monterrey. Ángel Giner, Noticieros Televisa.